Antonio David Flores y Olga Moreno se separan, así lo ha asegurado en portada la revista Lecturas este miércoles desvelando una de las rupturas más sorprendentes de los últimos tiempos y sobre la que sus protagonistas todavía no se han pronunciado, guardando un silencio sepulcral acerca de los caminos por separado que habrían tomado desde hace unos meses, tras arrastrar una grave crisis que no han podido superar. Al parecer la separación ha sido cordial y tanto Rocío como David Flores, hijos de Antonio David y Rocío Carrasco, son conocedores de la misma y han mostrado su apoyo incondicional a Olga. Prueba de ello ha sido la visita de Rocío Flores a Olga esta misma mañana, horas después de la publicación de su separación matrimonial. La influencer ha llegado al domicilio familiar en Málaga muy seria y en su línea ha evitado confirmar o desmentir la ruptura de su padre y la que considera su segunda madre.